Papi, no, todo el tiempo en la callosa, también hay que alimentarse, yo no soy como estos chamaquitos que se van por la calle y no comen, papi, nosotros estamos cangris, vamos a comer de calidad Yo tengo ganas como que de un surte, papi, un surte Ya, un surte de esos, de alitas, con tostones, con den blues, y ya, y barbiquí Dios, vamos allá, vamos a meterle, y le voy a meter de calidad y sabes dónde Gente, sígame, para que usted vea que nosotros nos alimentamos, por eso es que estamos peposos Mira, nada más y nada menos que la taberna de Dom Macho, si tú estás yendo a otro lado, eres un trilia, aquí es donde le meten bien duraco Papi, no, todo el tiempo en la callosa, también hay que comer, oyeron, estamos bien activados Mira, 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 alitas, alitas, papi, este surtido sabe duraco, dile, Gabi Ah, Gabi Y dicen que estamos, y que flaco Mira, eso es envidia, estamos peposos Pónganse en palo suyo Papi, mira, el Gabi Pidió a mí, que lo Yo pedí agüita, agüita, porque Tú sabes, agüita, tranquilo, hoy, hoy Porque ayer cogí una agenda demasiado fuerte Voy a comerlo Miren, 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 mi lenguayo Ay, que sale bien duro Pónganse un mozarella, Gabi, para que vean Ahí, mojalo, mojalo, mojalo Papi, nosotros comemos Que es que estamos flacos ya, prueba, lo iré el queso Tiene quesito, verdad, bien rico Miren, que rico, oye Esto creo que son condom blue, verdad Este, hoy sacamos el día para comer, alimentarnos bien Nosotros comemos, no nos digan flacos Damos suerte, es lo que es envidioso Gaby, Gaby se chupa hasta los huesos Gaby, Gaby, métele un bucho a la Miquel, Gaby Métele, papi, el Gaby le mete Salud, gente, salud Oh, papi, ese es aquí Mira, mira, doñita ¿Qué les parece esto, ah? No voy a decir nombres Ustedes ya saben Así que mira Desenquieta Mira, gente, ya le metimos Papi, pelamos la bandeja Ustedes se creen que no comemos Mira, Gaby Este, vengo ahora Ocupate tú de la cuenta Abramo No hablamos Adiós, capa Me fui, me fui, gente Gaby estaba bien enojado Que pagué una vez Siempre yo pago Y mira, lo llevé a un sitio Ese sitio es bien barato La taberna de Don Es bien barata, chicos Y también de calidad Que rico, sabe, ah Gente, como se ve de delicioso Así sabe Ajá Brrrraa 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 Gracias.